Cada vez son más personas quienes esperan a poderle explicar a sus hijos qué es el catolicismo en vez de bautizarlos directamente a las pocas semanas de nacer. Hay quienes ven, y en este acto, hay quienes no, pero, sinceramente y si lo piensas fríamente es algo coherente puesto que todos deberíamos tener la oportunidad de escoger nuestro propio camino. ¿No crees? No obstante, si te bautizaron al nacer, seguramente es que tus padres en ese momento pensaron en lo mejor para ti según sus creencias personales. El caso es que hoy en día si no encuentras la comodidad en la religión católica, quizás quieras convertirte a otra religión o quizás es que eres una persona totalmente atea y no quieres creer en ningún Dios. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, hoy por hoy, uno es libre de escoger en casi todos los aspectos de su vida. Y digo casi todos porque desgraciadamente en salud aún nos depara la suerte o en algunos casos la genética. Por esto mismo quiero informarte de que si quieres, renunciar a la fe de Jesucristo que recibiste a través del bautismo, a la iglesia y a todos sus preceptos, estás en todo tu derecho. Te dicen que es un trámite complicado, incluso corren rumores de que en algunas iglesias te obligan a reunir a tu familia dentro de sus paredes para hacerlo público, y claro, eso no, es algo que te motive para dar el paso. Pero no te preocupes, como he dicho son solo rumores, y la verdad es que apostatar hoy en día es bastante sencillo y rápido. Lo único que te adelanto es que debes tener paciencia porque algunos párrocos pueden ser bastante insistentes. Voy a explicarte los pasos que debes seguir para hacer efectivo el trámite de apostatar, en España, pero antes veamos en profundidad qué es apostatar y qué significa. ¿Qué es apostatar? No puedes hacerlo cuando vayas a convertirte a otra religión, sino que también puedes mantenerte perfectamente al margen de toda creencia, ser ateo o agnóstico. Por lo tanto, apostatar significa renunciar a formar parte de una institución que no nos representa en absoluto. Como apostatar en 2020 como he mencionado anteriormente, muchos piensan que iniciar los trámites para apostatar es meterse en camisas de 11 varas. Pero es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Estos son los pasos que debes realizar este año para hacer efectiva tu renuncia a la fe católica, encuentra tu partida de bautismo. Este papel es el que probablemente te levante más dolor de cabeza porque puede que tengas que solicitarla en la misma parroquia en la que te bautizaron. El problema está en que, si dices que tu partida de bautismo es para apostatar, probablemente, el curate del sermón e intente convencerte para que no lo hagas. Por eso, una solución es decir que la quieres para recuerdo o que vas a casarte. Te cobrarán por ella como mucho 10 euros, pero si estás decidido a dar el paso merecerá la pena. Haz una fotocopia de tu DNA, lo mejor es que hagas una fotocopia, y la compulses en alguna comisaría de policía o un organismo público. No te pondrán pegas, pero puede que te cobren por ello uno o dos euros. Y digo puede porque hay algunos organismos que no cobran nada por ello. Encuentra y rellena el formulario estándar, simplemente busca en internet el formulario de solicitud de apostasía de 2020, descárgalo, y cumpliméntalo con tus datos. Es importante que dejes claro que no necesitas asesoramiento de ningún representante eclesiástico, puesto que si no lo haces podemos volver al punto en el que recibas una llamada para tratar de convencerte de que te replantees tu decisión. Presenta o envía la documentación, en este punto debes acudir presencialmente o enviar por correo el documento cumplimentado a la dirección de la diócesis donde residas. Puede que no tengas ni idea de cuál es tu diócesis. En ese caso busca en el mapa eclesiástico de la web de la Conferencia Episcopal Española a cual perteneces. Con estos pasos sería suficiente para recibir la declaración de abandono de la fe católica. Hay algunas diócesis que tardan más de la cuenta, por lo que, si pasa un mes desde la entrega de tus documentos, te recomiendo que llames de nuevo a la diócesis para que aceleren el proceso. ¿Ves cómo no era tan complicado ejercer tu derecho de abandono del catolicismo? No, te llevará mucho tiempo y si verdaderamente quieres hacerlo, el resultado será satisfactorio. Let's block ads. Uy.